Sí, mira, el proyecto Nortec nació en 1999, en ese entonces ya había trabajado mucho con Pepe Mock, yo tenía igual como Bostich tocando, bueno en los noventas yo tocaba mucho en los raves, en los raves de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y Pepe tenía su proyecto de música industrial, Artefacto, y pues yo le insistía muchísimo que dejara ese proyecto, la verdad, porque él era como la amante, pues más electrónica, no más de programación y quisiera tecno, entonces lo invitaba y era como mi músico invitado cuando yo tocaba con Bostich, me acompañaba y siempre estuvimos trabajando juntos, fue desde el 1994, y fue hasta el 99 en donde ya realmente la música aquí en Tijuana perdió mucha fuerza, la música electrónica porque pues entrara el rock en tu idioma y un montón de cosas, desaparecieron todos los proyectos electrónicos y prácticamente lo que estábamos haciendo en música pues ya no sonaba muy original, yo trataba de hacer drum and bass y Pepe estaba haciendo como break beats y toda esa onda de música electrónica y fue que Pepe se encontró unos sonidos de música de banda y norteña y pues me hablaba por teléfono, en aquel tiempo no había Whatsapp ni nada, me hablaba por teléfono y yo estaba en el consultorio y trabajando y me dice que acababa de conseguir unos sonidos de música de banda y norteña y que sería bueno hacer algo y pues me pareció una locura, la verdad, yo creo que estaba bromeando, agarrando cura ahí conmigo y bueno, me mandó los sonidos, me dio los sonidos de que tenía y realmente eran unos sonidos increíbles, yo estaba tratando de hacer drum and bass en ese tiempo pero cuando escuché la percusión de la banda sinaloense, el tarolero, las percusiones y todo eso pues me pareció que realmente ya estaba todo hecho, o sea, no era tanto como reinventarlo, era más que todo retomarlo y deconstruirlo y crear algo nuevo y es así que me dio los sonidos y los avances los escuchamos por teléfono, Pepe me ponía lo que estaba poniendo ahí con acordeón, yo toda la tuba y las tarolas y todo esto y creé un tema que se llama Polaris y como a la semana nos juntamos ahí en la casa de Pepe y pues él puso su tema que se llama Ventilador, yo puse Polaris y pues nos dimos cuenta que este sonido no debía haber quedado nomás en nuestras manos sino era compartirlo, compartirlo porque era demasiado y fue así que se compartieron esos sonidos con más músicos, que todos en Tijuana nadie éramos profesionales o no nos dedicábamos a eso sino que era como más que todo como hobby y es así que se juntaron varios tracks de música, muchas propuestas muy innovadoras, muy interesantes, algunas hubo necesidad de meterle mano, de producirlos y pues así es como sale el primer demo, el primer demo de Norte que fue un demo que lo regalamos en una de las fiestas, sacamos mil copias de ese disco, Fritz Torres hizo la portada, una portada increíble.